Para nosotros es un acto muy importante, el título les da la profesión de arquitecto y la matrícula les da la posibilidad de trabajar en el territorio de la provincia de Buenos Aires con convenios para poder trabajar en el resto del país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.